Nos fuimos carajo, dice, un, dos Me gusta esto, compañero, carajo Muchachita linda De los agudones No te va a llorar Y esto se compone Y no te me va a llorar Y esto se compone Carlito, si un judo me Y no lo cumplí Con mujer no lloro, Carlito Y lloro por ti Y yo cuando reto lloro Caramba Y lloro por ti Muchachita linda De los agudones Uy, te va a llorar Carajo Y esto se compone Y no te me va a llorar Nano, nano Y esto se compone Y si un juramento Voy a quedar mal Y si un juramento Caramba Voy a quedar mal Y yo cuando mujer no lloro Por ti voy a llorar Menos con yo Cuando mujer no lloro Muchachita Por ti voy a llorar Pero bueno Muchachita Mando Mando, mando, mando Mando Mucho, mambo Y dos cachitos Dice Chachita Línea Chachita Línea Chachita Línea Chachita Línea Chachita Línea Ah, que tú querías Me gusta Amor a peor Dígale Mando, nando, mando, nando Ay, nando Rico, ¿no? Mi boca, tipo, dice Hola Ay, eso Muy caro Muchachita Y de tu familia Dime, ¿dónde vive? Chepe, Chepe El hijo del jefe Chepe Ay, chepe Hay que chepe y chepe Chepe Hay que chepe y chepe Chepe Hay que chepe, chepe Chepe Adónde está chepe Chepe Que vaya mojana, no se compone Que vaya mojana, no se compone ¿Cómo que dice esa vaina? Ay, chepe, oye eso, chepe Ay, chepe Está bueno Y famosito dice chiquito que lo goce Ay, chepe 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 Ay, chepe